Porque lo mejor de tener un amigo es hacer cosas por él, creer en él, trabajar por él y apoyar sus sueños. Bavaria, 120 años, haciendo amigos. 80 representantes tendrá Colombia en cuatro categorías del Campeonato Mundial de Porras, que se cumplirá este año en Miami. La meta es superar las dos medallas de plata y una de bronce obtenidas en el torneo pasado. En Colombia hay por lo menos 30.000 deportistas que practican el porrismo. De ello, los mejores 80 fueron seleccionados para ir al segundo Campeonato Mundial de Naciones, que se realizará en Estados Unidos en abril próximo. Quedamos del segundo puesto el año pasado. Los escogidos vienen de Medellín, Barranquilla, Armenia, Manizales, Bogotá y Boyacá. Hace más o menos 12 años que lo practico. La meta será disputar el primer lugar a Estados Unidos y Canadá y a representantes de otros 40 países. Este año vamos con mucho más talento, con mucho más técnica y corrigiendo errores que el año pasado nos costaron el primer puesto, pero tenemos todas las grandes expectativas de quedar en el podio en el primer lugar. En el grupo se destaca la porrista más pequeña de la delegación, Skaterin García, con 14 años. Hace cinco años empecé el cheerleader en mi equipo Devils y de ahí llegué a la selección Colombia. Su labor es hacer de flyer, que se encarga de realizar los ejercicios acrobáticos. Un poco de nervios. El equipo nacional participará en cuatro categorías donde las damas anhelan quedarse por lo menos con una medalla de oro. ¡Colombia campeones! ¡Colombia campeones!